Buenas tardes, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy no estamos en nuestro despacho, en nuestro estudio, estamos en casa de José Manuel Estepa. Don José Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por su acogida. Muchas gracias a ti por venir. Estamos en su casa. Don José Manuel Estepa es uno de los diez cardenales españoles. Entonces, estamos en un momento, no sé si calificarlo de difícil, de novedoso. Benedicto XVI ha presentado su renuncia, que será efectiva el 28 de febrero y arrancará un conclave. ¿Cómo ha vivido usted esa noticia? Bueno, un poco de asombro, porque no me lo esperaba. Como lógico, tampoco sabía nada. Bien, también con una mezcla de admiración por el Papa que termina su mandato y también de expectación y también de oración, puedo decirlo. Claramente que es un objeto, un motivo para mí de oración en todo este día porque es la aportación que yo puedo hacer, porque yo estoy, como os dije hace una serie de tiempos, dije que yo estaba amortizado. Esto es verdad. Bueno, pero la oración es una fuerza que no hay que diseñar. No, no, y además que es efectiva, yo tengo la convicción. Más allá de la sorpresa, ¿qué supone que un Papa renuncie? Pues como tú sabes, es inédito, es algo que no, que teníamos que no ha ocurrido porque los antecedentes son de otras motivaciones, pero un hecho, un acontecimiento como el presente, pues tiene mucha trascendencia. Yo creo que de alguna manera hace, desencadena una adaptación del ejercicio del sucesor de Pedro un poco diversa, da la custom de la parte. ¿Y puede ser positivo? Yo creo que sí. Yo en eso. No es que yo acepte que todo lo nuevo es bueno, pero yo soy todavía muy joven, y por tanto, me parece que hay que confiar en que somos creadores y creativos y que somos capaces también de servir al Espíritu en nuestro tiempo. El otro día tuve la oportunidad de conversar con el Cardenal Amigo y me decía, hacía especial hincapié en una frase del texto de Renuncia. Él decía que Benedicto XVI había planteado que no sería con las fuerzas físicas y espirituales para atender, y había una palabra que él decía que era muy importante, atender adecuadamente a su ministerio. Hay dos preguntas, el término adecuado y esas fuerzas, las físicas se entienden, y las espirituales que, bueno, dejan un poquito abiertos las posibles otras razones. Yo creo que fundamentalmente está la razón. No digo que no pueda haber alguna expresión de cansancio, pero en el fondo es decir lo mismo. Es decir, que es no sentirse con fuerza para la carga adecuada, para la carga correspondiente. Yo creo que se hace difícil. El ministerio se ha hecho difícil, más difícil. El ministerio episcopal y fundamentalmente el ministerio del sucesor de Pedro. Esto obligará a una etapa nueva, probablemente más en contacto con todo el pueblo de Dios, que es la iglesia, y con un contacto que obliga a viajes y tal, que luego hay que estar con mucha fuerza para poder resistir a eso. Entonces, lo que es claro es que es más fácil ser lo mismo que ser el Papa. Sí, evidentemente. ¿Cree que, bueno, después el Papa, en el miocles de Ceniza y en alguna que otra comunicación, antes de arrancar estos ejercicios espirituales en los que están ahora, sí que ha hablado mucho de la dimensión del servicio, ha venido a criticar a aquellos que buscan el aplauso en lugar de servir. El propio Lomar ya ha terminado reconociendo que sí que existen, como en cualquier otra institución probablemente, no sé si divisiones, pero sí diferencias de caracteres y de opiniones en la curia. ¿Cree que eso ha pesado también? No sé, porque el Papa ya tiene una experiencia, no solamente de una vida se ha tratado muy prolongada, sino muy fundamentalmente de unas docenas de años viviendo en Roma. Y por tanto, esto no es un fenómeno nuevo. Quiero decir, en todo conjunto eclesial, no necesariamente Roma, pues siempre se dan diferencias, discrepancias, que se suelen limar con el trato, con la reflexión, con la oración en común, pero eso en una provincia eclesiástica, en una conferencia episcopal y mucho más, en la dimensión universal de la Iglesia. Es decir, que a mí no me sorprende eso, pero que el Papa es especialmente sensible a esto, que viene también de su tipo de personalidad, ¿no? Yo lo he tratado bastante, como creo que sabes, he estado muy cerca de él, sobre todo prácticamente una docena de años, y el Papa es especialmente sensible, es un hombre muy delicado, muy delicado en todo, pero eso tiene su contra cara, es también un ser muy sensible. que puede sufrir mucho más que una persona más recibe en ese sentido. ¿Cree que ha habido dos novedades, probablemente, en este botificado, en ese estilo que ha sido, por un lado, no solo el escándalo de la pederastia, sino fundamentalmente la actitud de tolerancia cero de este Papa? Yo creo que hubiera pasado a la historia por el Papa que atajó este problema, si no fuera porque va a pasar a la historia por ser el Papa que renunció. Eso por un lado, y por otro lado, la filtración de documentos, que sin ser probablemente unos documentos sumamente importantes, lo que desvela detrás sí que es que se ha roto, de alguna manera, o al menos así lo veo yo, el muro de silencio, que determinados secretos que en 20 siglos de historia de la Iglesia no se han llegado a conocer jamás, ahora de repente sí se pueden, ya la conocen. Bueno, yo creo que en eso como todo, es decir, el tiempo nuevo pues tiene sus condicionantes, un ámbito muy reducido, tampoco se comunica mucho más lo que pueda ocurrir en el ámbito de una familia, lo que pueda ocurrir en una ciudad, en una sociedad, y entonces yo creo que esto pues se influye. Quiero decir que, me permito insistir que en otra persona a lo mejor le habría afectado menos. Yo creo que él es especialmente delicado y en la contracara de su gran virtud, es decir, que tiene menos resistencia que otros que se pueden echar a la espalda a algunas cosas y no estar en la relación constante sobre todas esas situaciones concretas. Lo que sí parece es que es una decisión absolutamente coherente con lo que es él. En el 91 ya planteó el tema de la conciencia en el primado de Pedro y en la libro-entrevista con Peter Sival lo dejó bien claro que si llegaba el momento en el que un papa se veía sin fuerzas tenía no solo el derecho sino probablemente también el deber de renunciar. Evidentemente sin hacerlo en situaciones de escándalo pero... Yo creo que él ha medido también el tiempo y no me parece que el tiempo pueda calificarse de inoportuno. Yo creo que es un momento de la Iglesia que anunciar esto pues sí efectivamente sorprende y puede asombrar yo creo que cualquier creyente un poco maduro y un poco oculto pues a mí me me ha gustado mucho la relación de la sociedad. Sí, es cierto. Ha habido muy pocas críticas. Yo creo que es decir me ha parecido encontrar en los tratos en la relación que yo mantengo con familias y con amigos me ha parecido más sensible y radical la opinión de los de vuestra profesión que la de el católico de peatonal. Sí, sí. Ha habido una... Bueno, la gente lo ha entendido. Sí, esto es lo que yo quiero decir. Yo creo que bien a mí me gustaba y estoy hablando y refiriéndome a familiares míos y personas no especialmente comprometidas en la vida de la iglesia y que yo trato y mantengo una relación de amistad o familiar me ha gustado mucho esa madurez. Decía usted y es cierto que ha conocido a Joseph Ratzinger durante bastante tiempo en especial también en la época en la que estuvieron preparando el católico que ahora se cumplen 20 años. Se han cumplido 20 años, sí. ¿Cómo es Joseph Ratzinger? Personalmente es muy trabajador muy responsable en el sentido que él no preside sin más sino que trabaja es decir se compromete en lo que está presidiendo la experiencia mía son fundamentalmente de 6 años lo que va de noviembre del 86 hasta está ya pasado el verano del 92 la experiencia de estar siempre a pie de obra trabajamos a mí me correspondió por mi situación de cercanía a Roma porque no era el único redactor bueno estaba también el francés el actual cardenal anciano con Uri estábamos era más cercano yo tenía que ir por otras razones y tal tenía que ir que asistir yo fui durante 6 años todos los 2 meses cada 2 meses fui una semana o 10 días siempre y él lo dedicó siempre ninguna de esas reuniones faltó y nos trasladamos a una casa apropiada de trabajo en Roma mismo en las cercanías de Roma y la primera teníamos que ir con una cierta rebufo porque ya está ahí el cardenal entonces pues trabajábamos trabajábamos muy bien y yo trabajaba muy a gusto con él escucha mucho pregunta yo me acuerdo una cosa que a mí me impresionó él es un grandísimo teólogo parece que también un historiador de la teología en cuanto perspectiva complementaria pero la historia de la pastoral y de la catequesis me la conocía tan puntualmente y yo recuerdo como le interesó pues toda mi mi experiencia sobre el siglo XVI español y portugués cuando yo le hablaba todo esto y la y la significación de la renovación pastoral y catequética que por ejemplo significa Juan de Ávila pues todo esto le ha servido porque le ha interesado mucho pero por un lado yo creo que es posible acentuar con gran verdad de que era muy humilde muy sencillo escuchaba mucho siempre suponía que el que intervenía pues estaba muy preparado para esto y bueno le hacía especialmente sensible ¿y ahora qué? bueno pues ahora en fin yo no me he evado de tu pregunta pero en fin está el Espíritu Santo eso yo lo creo vivamente hombre yo recuerdo cuando yo era capellante estudiantes que yo contesté en una reunión de muchachos prespertinas aquellas cenas que teníamos de reflexión en el colegio mayor y yo contesté que estaba el Espíritu Santo y un muchacho muy joven pues se asombraba que yo me refería al invisible y yo le contesté y después me emocionó haber contestado sí porque tuve que aplicar y bueno es que tú y yo somos demasiado jóvenes pero tienen una experiencia del Espíritu bien yo quiero decir que yo he llegado ya a una edad en que he visto que hay situaciones en que creemos que son enormemente difíciles de 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 navegar y de formas no son tan tan duras porque cuando uno ha navegado dice bueno mira aquí estoy en la torilla sí 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 usted participará de alguna manera en el conclave en que yo quiero vamos deseo y Dios me me permita esto yo quiero ir al conclave no a la parte de despedida del Papa que esa pues pues en fin me agradaría pero no puedo comprometerme por mi estado de salud estar tantos días en Roma a mí me parece especialmente importante el estar en la en el conclave en la parte preparatoria ¿cuál es el papel de un cardenal sin derecho a voto en ese proceso? pues hablar y oír hablar si uno cree que tiene algo que pueda tener valor para la por la ayuda pero es fundamentalmente oír a mí me 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 gustaría y creo que poder hacerlo con la ayuda de Dios estaba esa reflexión es decir un conclave empieza siempre por una reflexión y una y una comunicación entre electores y no electores cardenales mayores ancianos que están allá en esas congregaciones se llega a hablar de estilos de nombres de estilos seguro cuando uno expresa sobre la iglesia pues puede puntualizar lo que cree como como necesidades más preventorias sobre nombres yo creo yo por lo menos no ofreceré ninguno no tengo este candidato no tengo candidato yo dejo que no impedir que el espíritu actúe en los que tiene la responsabilidad pero en cuanto al estilo son dos preguntas el estilo y después hablar de los retos ¿qué estilo cree que tener o qué características debería tener el próximo no sé si se atreve a hacer un criterio geográfico o de edad o de actitud ante yo quizá no es una evasión de tu pregunta pero quiero referirme a una entrevista que me ha agradado especialmente una entrevista muy reciente de estos tres días últimos con el cardenal don Julián Herranz me parece especialmente lúcida y acertada y me adheriría a toda esa definición lo importante es que se tenga claro qué necesita qué puede necesitar la iglesia y en ese sentido yo creo que un hombre de comunión por supuesto un hombre de profunda fe que tenga miedo al tiempo ni al acontecimiento ni a lo inédito un hombre de fe un hombre de amplia visión y si es posible un hombre que haya estado en mucha relación con diversas iglesias es decir con la iglesia en diversas naciones en diversos pueblos en diversas culturas yo creo que eso es fundamental se me están ocurriendo unos cuantos nombres ya no yo iba a contarte otra cosa mi experiencia personal yo tuve una experiencia antes de ser oíspo y después de ser oíspo durante ocho años que era mi experiencia de de mi relación con Portugal con la iglesia de Portugal muy constante durante una década al menos y mi relación con Hispanoamérica yo viajé durante ocho años seguidos a dar cursos de pastoral varios de esos años era ya hoy su auxiliar de Madrid pero viajé yo no tenía veranos para mí eran los veranos españoles eran de Causa América y yo siempre recuerdo una experiencia de gran riqueza esta experiencia mía pues yo la estoy de algún modo señalando como como deseable para para que tenga que suceder al Papa sería interesante un un Papa no europeo en ese sentido un Papa latinoamericano o americano porque al fin y al cabo allí es donde viven la mitad de los católicos del mundo yo no no me atrevo a postular eso pero no es porque no me atrevo en el sentido de discreción sino de que de perplejidad yo creo que hay que elegir personas que vamos que hay que fijarse en personas que hayan tenido esta experiencia es decir se puede estar en en tal ciudad obispo de tal ciudad de 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 América latina o de Hispanoamérica y sin embargo pues no haber tenido una experiencia de la iglesia universal rica en ese sentido hay hay personas que han ejercido en diversos sitios que han tenido una ocasión y que hablan y conocen diversas lenguas y por tanto una capacidad de comunicación muy grande pero sobre todo la experiencia viva de haber servido como sacerdote en otras culturas es más importante eso ese criterio de estar abierto a a distintas realidades a otros conocer otras situaciones y esa experiencia pastoral más importante que 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 un papa curial en el sentido de saber también guardar la casa por desde dentro la casa es universal la casa la entiendo abierta a todos los pueblos es la casa de la iglesia es la porción del pueblo de Dios dispersa en las naciones y por tanto pues a partir de ahí esa es la gran experiencia tener una experiencia profunda de fe y un sentido de la gran comunión de las iglesias y ahora que la experiencia de Roma enriquece por supuesto también universal yo alguna vez os he dicho a comunicadores amigos os he dicho que yo estoy muy contento de mi experiencia personal yo fui un alumno de Salamanca después de Roma y después de París después en América Latina bueno eso creo que que ha sido en todos los ámbitos de la vida viajar viajar en Sancha en Sancha pero viajar teniendo que servir no siendo turista sino teniendo una responsabilidad y y ser aceptado por la comunidad a la que llegas entonces yo creo que da una especial sensibilidad y un sentido del servicio de la comunión muy hondo entiendo que también la la óptica del servicio tiene que ser fundamental eso por eso he dicho antes la fe y la experiencia del servicio sí no lo quiero grabar mucho más tiempo pero en cuanto a los retos que deberá afrontar de cara al futuro estamos en una iglesia en la vieja Europa parece que en un retroceso este Papa ha puesto especial hincapié en la nueva evangelización está lo que ha comentado usted también el diálogo con otras con otras religiones y supongo que el necesario diálogo con un mundo que parece no sé si queda la espalda a Dios o que al menos no termina de entender las fórmulas clásicas de acercamiento a la experiencia del Papa actual Benedicto en su tiempo de de obispo de Múnich de arzobispo de Múnich y en el tiempo posterior pero inmediato tuvo intervenciones que pudimos quizá criticar un poco pesimistas sobre Europa esa es la única experiencia mía de no no estar totalmente de acuerdo yo creo que Europa no se puede hacer todavía el certificado de defunción eclesial creo que no que hay una gran riqueza hay una riqueza inmensa que tú por una situación familiar has conocido también que es la reserva de las comunidades contemplativas que son muy numerosas de Europa muy especialmente numerosas en Europa yo ahí eso confío yo conozco también comunidades locales no religiosas sino de cristianos muy bien entregados a la comunión a la vida de la iglesia y yo tengo en ese sentido una una gran satisfacción digo hace unos días aquí sentado con un joven con un joven matrimonio me emocionó cuando ellos hablaban de emigrar pero emigrar desde el punto de vista del porvenir de sus hijos y también del porvenir de la de la fe o sea que la emigración puede ser también un servicio de la fe curioso se cumple 50 años del comienzo del concilio vaticano segundo no sé yo no lo viví evidentemente pero hay cosas que se han quedado en el camino otras que se siguen trabajando ha habido pensando en la en la sucesión del papa han salido a la palestra como tres cuatro asuntos que no sé si son los típicos de siempre o si en algún momento se puede llegar a plantear si quieres brevemente aunque sea los planteamos uno a uno no sé la cuestión del felivato es algo que se pueda llegar a debatir una cuestión cerrada bien una cuestión cerrada no es por supuesto porque es una cuestión íntimamente eclesial pero en la mano de la iglesia siempre sí a mí me parece que hay una cuestión más fundamental que me hace recordar a Pablo VI es un papá al que yo traté muy directamente y fui colaborado de inmediato fue el que me siendo yo bisbuxía de Madrid me invitó a ser secretario especial del sínodo del 77 yo tuve mucha relación con él ya a partir del 73 y a mí me impresionó una visita de los viernes por la tarde al atardecer yo tenía que ir a darle cuenta de la semana del curso del funcionamiento del sínodo y de programáticas especiales y uno de esos viernes terminamos temprano de yo poder exponerle lo poco que yo podía aportar pero en fin que era una información y entonces él sacó una conversación que siempre me ha impresionado y que creo que yo la he comunicado en algún momento cuando me dijo que nos dijo que porque estábamos en el canal de los hay de yo nos dijo que el concilio había habido una tendencia equivocada de aplicación le preguntamos ya en concreto y él se refirió no digo que era exclusivo pero se refirió a un aspecto de lo que él interpretaba como mala aplicación del concilio y es la aplicación en línea de renovación de instituciones no renovación de espíritus había una trampa para él en la búsqueda solo o predominante de la renovación de instituciones que era la búsqueda del poder o sea que no estaríamos hablando tanto de que los atractos pudieran uno casarse o las mujeres pudieran uno pero había una especie de monotema siempre que era que todos pudieran decidir la configuración misma de la iglesia yo creo que una reflexión muy poco profunda sobre la realidad de la iglesia la colegialidad tendría que ser vista desde si pero la colegialidad no era la tendencia de ese tiempo era otro tipo de era una interpretación de reductiva del ministerio apostólico de la sucesión de los apóstoles era mucho más un debate en términos políticos en fin lo que se podía llamar y calificado así Pablo VI esto de búsqueda del poder la participación de los laicos y de la mujer que no deja de ser la mitad al menos de la población eclesiástica bueno eclesiástica perdón eclesial eclesial como debe girar en este futuro yo creo que lógicamente tiene que irse planteando y encontrando también soluciones medidas de de renovación también en este aspecto pero en un tiempo hay que hacer otra valoración que yo creo que a veces en esta en estos debates queda demasiado silenciada y es el papel inmenso de la de la historia de la del papel el papel inmenso de la mujer en la historia de la espiritual de la iglesia es decir yo creo que la mujer como la madre la familia pues tiene siempre el predominante yo estos días desde que por la razona de un artículo tengo que reflexionar también de nuevo un tema constante que es el papel de la Virgen María y me impresiona digo bueno es la madre es la madre también que 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 cohesiona la reunión de los de los discípulos de Jesús la capacidad de administrar de los sacramentos que en cierto modo es de ser Cristo cuando estás haciendo determinadas funciones si que está reservado única y exclusivamente al varón esa es una es una evidencia histórica que ha ido cambiando en muchos sentidos pero que desde luego hay una permanencia en el tiempo apostólico del papel de la de la mujer en la comunidad cristiana en la comunidad apostólica y después ya a través de los siglos hay un momento histórico que se suele poner de relieve que es en algunos algunas etapas de la edad media en que la iglesia es fundamentalmente la referencia a la a la virgen y a la madre y ahí pues yo recuerdo toda la significación tremenda de pobreza del tiempo que vive Catalina de Siena y me parece una figura prodigiosa o sea que el apostolado no se debería reducir a a solo la administración de los sacramentos en un turismo sacerdotal pero si le he pensado a veces que en la en la estructura jerárquica sí que claro solo hay pero bueno yo creo que que la administración en ese momento en el fondo se reduce a una referencia que es la eucaristía todos comienzan y terminan la eucaristía en la vida de los cristianos siempre he tenido una gran devoción a presidir asambleas de eucarísticas porque se encuentra es donde encuentra el sacerdote y quizás de una manera todavía más intensa lo mismo encuentra la realidad de la iglesia y ahí somos más importantes los que perseguimos pero que no bien pero esto ya comprendo que es una experiencia personal que no todos han hecho esa experiencia yo probablemente guiado por una por una serie de planteamientos lo he vivido pues eso desde mi ordenación sacerdotal y la moral la moral sexual lo referente al uso de anticonceptivos a lo que se viene a decir paternidad responsable versus una moral disoluta los preservativos no sé ya el aborto parece que está bastante más claro esto sería prolongar mucho esta reflexión y además me reconozco no soy un experto nunca lo he sido en todos estos aspectos de la moral yo creo que yo puedo refirme a los grandes principios la defensa de la vida y la defensa del amor pero ya una referencia ya un poco creo que yo no tengo preparación para esa para orientar una reflexión sobre esto pues muchísimas gracias José Manuel por acogernos en su casa y por estas reflexiones sobre Benedicto XVI y sobre el futuro de la iglesia cuando termine el concave ojalá tengamos ocasión de poder volver a encontrarnos y en la medida en la que se pueda contar hablar de de su experiencia en Roma te repito que yo no soy el actor o sea que usted no está sujeto a ese secreto no digo que que me alegro de no ser pero bueno pero también es un alivio y si fuera usted y si lo eligiera a usted no me ha agradado muy muy grandemente me ha agradado escuchar al cardenal amigo cuando contestan ese gran humor que él tiene de que ese disparate no va a ocurrir en la iglesia no me refiero al padre amigo a mí a mí que soy más anciano del padre amigo y estoy con mucho más sin comparación más disminuido que él está en plena forma sobre todo humor muchísimas gracias don José Manuel y a ustedes pues les esperamos con este buen humor y con estas ganas de seguir construyendo nuevas ediciones de las entrevistas en religión digital muy buenas tardes gracias